En la jornada de hoy hemos tenido la oportunidad de venir al Colegio Tomás Moro, que nos invitó para poder tener un diálogo con los cursos. La idea fue insertar esta conversación dentro de un debate ciudadano con los muchachos, explicarles en términos simples qué consiste una constitución, cuál es la importancia jurídica, pero también desde un punto de vista del día a día para los ciudadanos. La actividad me parece muy buena porque en primer lugar lo que se expresó viene de un punto de vista súper imparcial, es decir, en ningún momento se metió un juicio de valor que tuviera intención de influenciar la opinión de los estudiantes, sino que fue meramente informativo. Me pareció relevante porque da herramientas para entender cómo puedo buscar yo mi propia opinión y cómo actuar frente a eso. Se da hacia la media donde hay estudiantes que pueden votar, como es el caso nuestro, mío y mi compañero, también para que se forme una opinión respecto a qué va a ser lo que quizás podría regirnos como país posteriormente. Tener una opinión informada y responsable para vivir en sociedad es algo muy importante, muy muy importante y creo que esta presentación da herramientas para poder saber cómo obtener una opinión informada y qué hacer con esta opinión. Creo también que es súper importante retomar estos diálogos en los colegios y con la comunidad para ir construyendo de nuevo una educación para la democracia, para la tolerancia, una educación cívica que un poquito echamos de menos desde hace algunos años en los colegios en general. Gracias por ver el video.